chicas buenos días cómo están me da mucho gusto que estén aquí de nuevo por mi casa por mi canal este ya es bien tarde ya estoy haciendo de comer ya es como la una pero bien tarde no es la una quince ya estoy haciendo de comer apenas fíjense voy a hacer unas albóndigas huele mucho a chile porque estoy asando chile miren déjenme muestro chicas miren pues les muestro que estoy asando chile voy a hacer este una salsa de chile de árbol miren ya tengo el chile aquí aceite y los tomatillos voy a hacer salsa de chile de árbol nada más que está bien picoso y me anda ahogando y también voy a hacer arroz y voy a hacer arroz y ya estoy lavando también los lunes siempre el agua pero ya casi terminé ya nada más voy a atender ya nada más voy a hacer el arroz y voy a hacer las bolitas de carne porque todavía no las hago y luego yo al caldo le pongo toda esta verdura le pongo ya está lavadita le pongo zanahoria calabaza papa y y repollo goza garganta a Pues ya chicas, ya quedó la salsa Quedó pero bien picosa Ahora vamos a hacer el arroz Oigan chicas, yo les quería comentar de que Los muebles blancos que compré para la cocina Yo creo que si los voy a dejar blancos Porque como a mi me gusta que aquí en mi casa Que haya mucha luz, mucha claridad Me estaban comentando, o mi esposo y mi hijo Que si los pinto de chocolate Pues iba a ver más oscuro También una hermana mía me dijo que Se me verían más bonitos blancos Así es que mejor si los voy a poner blancos Nomás que todavía no los pintamos Y luego aparte de que Mis paredes de la cocina Es que mi casa está bien curiosa Mi casa está hecha de un material No está hecha de ladrillo Si tiene cemento las paredes Pero por dentro es ¿Cómo les diré? No es ladrillo, es nieve seca Y ahí no se puede poner un clavo Si tú pones un clavo Ese clavo se afloja y se cae Entonces no se pueden poner aquí Esos muebles de cocina Hasta que me haga mi cocina Porque tenemos un proyecto De que mi cocina la vamos a hacer aquí Enseguida de aquí hasta la barda Vamos a hacer mi cocina Pero ese es mi pensamiento De hacer mi cocina hasta allá Pero como está bien caro el material Y la mano viola también Yo creo que si se va a tardar un poquito más Pero ese es mi proyecto Hacer mi cocina hasta allá Ahorita les enseño Cómo son esas paredes Para que vean que no se pueden poner todavía Yo creo que si mejor me voy a esperar Hasta que esté terminada La cocina allá Miren Miren Esas paredes están Hechas de puro De puro nieve seca Miren Si ponemos un clavo Miren Ese clavo Está todo flojo Porque se hace Se hace como muy grande el hoyo Miren Aquí es donde Ponía yo clavos Y se caían Esto es pura nieve seca Nieve seca Esto si es cemento Pero por dentro es nieve seca No es ladrillo Por eso yo digo Que no se pueden poner los Los cajones de la cocina arriba Porque no ¿Cómo los pondríamos? Si no se puede poner Ni un clavo Ni un tornillo Ni nada O sea A la salsita También le eché Un poquito Cilantro Y cebolla Miren que rica Para que le de Otro sabor Más rico Más rico Gracias. A la carne molida le pongo cebolla y cilantro picadas, cebolla y cilantro. Y luego le pongo un huevo, un huevo le pongo y pan molido, pan molido, es para que no se hagan las bolitas al estar en el caldo, cuando esté hirviendo en el caldo. Y luego ya la revuelvo bien y luego empiezo a hacer las bolitas. Ahora ya que están las bolitas hechas, ya se las agregamos al caldo. Oigan muchachos, nada más que estaba yo pensando que al poner los muebles blancos de la cocina, es que la lavadora está exprimiendo y se escucha bien grueso. Al poner los muebles de la cocina, al dejar los blancos, tendría que pintar también de blanco la alacena. Se vería bien, bien sabedor. Yo digo que sí, para que combine, porque si no no más combina, van a estar los muebles blancos y la alacena de chocolate. Entonces también te diríamos que pinta, la verdad. Déjenle, pongo las bolitas al caldo. Miren. Ya están aquí. Listo. También mi arroz ya casi está. Ya nada más allá al caldo le voy a agregar las calabazas y un pedacito de repollo y listo. Ya casi está bien. Mientras está la comida voy a prender la ropa, chicas. Porque todavía se va a tardar un poquito. Pues ya chicas, ya tendrí la ropa. Ya nada más que voy a agregar calabazas a esto y unas papas y unos pedacitos de repollo que están ahí. A ver si cae porque ya está casi llena. Pero sí, y ahorita que se empiecen a cocer se baja un poquito. Ya nada más que esté la comida, ya me lo llevo y me empiezo a comer yo porque ya me lo llevo. Ya nada más comemos, le hago los trastes y listo. Ahorita las veo. Bueno chicas, pues aquí voy a terminar mi vlog. Terminé de quitar toda la ropa que ya se me secó. Aquí la estoy doblando ya para guardarla en su lugar. Ahí en la cama se ve Kareli dormida porque se sentía un poquito mal. Creo que se va a enfermar. Y este... Bueno chicas, pues ya acabamos de comer, ya lavé los trastes, vino mi esposo a comer, comimos todos. Nada más que no grabo porque todavía les da un poquito de pena salir en los videos y más comiendo. Este, entonces chicas, pues muchas gracias por ver mis videos, muchas gracias por el apoyo. Y pues ojalá y este canal siga creciendo muchachas porque quiero llegar a los mil suscriptores. Ya casi los llego, me falta un poquito más. Este, para que YouTube me recomiende. Entonces chicas, pues muchas gracias por apoyarme, a las que me están apoyando y... Que tengan un bonito día y... Dios las bendiga a todas y a todos. Bye.